¡Vale, entrad! Lo siento, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto. ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar. Hay un nido en ese edificio, cerca del avión estrellado. No me extraña haber tenido pesadillas hoy. ¿Quieres una pesadilla? ¡Pues te espera arriba! No tiene sentido ir solo con tres hombres. Para limpiar un nido hacen falta al menos los pelotones. ¿Y ahora qué? ¿No os vais? Hay que reunir a los hombres. ¿Esperamos a los chicos? Están en camino y les daremos a esas bestias lo suyo. ¿Más que los ejércitos? ¿Cómo ha podido decirlo? ¿Llevamos toda la vida en el imperio y ahora somos monstruos? Pasa constantemente. ¿Pero por qué nosotros? Siguen elevando los estándares. La última vez fueron nuestros vecinos. Ahora nosotros. Dentro de poco. El emperador tendrá... ¡Este es el plan! La estación siguiente es Plaza de la Revolución. Una de las nuestras, roja. Y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Soy vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial. Entrad entonces. Artyom, echa un vistazo alrededor. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te encontraré. Bienvenidos y descansar. ¿No comprendes que no podemos esperar eternamente? Mira, yo no hago la fecha, ¿vale? No, 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 no. Rodeados de radiación. Muerte, decadencia, guerra infinita. Muerte y decadencia. Por eso necesitamos el teatro. Bebida y un espectáculo para el cuerpo y el alma. No pierdan la oportunidad. ¿Dónde está Bebida? ¿Por qué no ha venido a la vez? Hay un olor apetidoso aquí y se me nota. Lo siento, Capia. Lo siento. Sí, quebroso. Algo que conozcamos. No lo ha logrado. Coma. Estábamos volviendo. Apareció un demonio. Todos nos agachamos y disparamos al demonio hasta que yo. Mira cómo bate la sala. Acapa. Pero no, mi padre nos ha encantado. Su máscara se había roto. Y mi madre ha visto mucho. Es más rápido, Misa. ¿Cuándo seremos pienso para mutantes? ¿Tienes bastante dinero para donar una semana? ¿Una semana? Igual dos días. Y luego se acabó. Y tarde tanto. Y un arañazo. Y un arañazo. Cero. Y un impacto grande. Los casquillos no son nuevos, pero están muy bien. Ya tienes demasiado. Así es. No hay nada más potente. Esto es lo mejor. Esos cuchillos son de lo mejor contra centinelas. Con esto, tus enemigos sudarán la gota gorda. Vuelve si necesitas cualquier cosa. ¡Ja! Un acechador. Tío, si alguna vez necesitas transportar... Sí, los arrojadizos. Silenciosos y... ¡Pescado! ¡Fresco de Venecia! ¡Pescado! ¡Ahumado, seco, salado! ¡Granadas tan asequibles como potentes! ¡Granadas incendiarias para tener calentito a tu enemigo! No destaca por su belleza, pero puede utilizar munición militar. Compra esto y no volverás a temer a los bandidos. ¡Balas y otro material! ¡Imprescindible para autodefensa! Los cañones dobles son geniales de por sí, pero puedes añadir dos más para obtener un auténtico cañón de mano. ¡Cantio de balas! Mira, piénsalo bien, de verdad. ¿Estás seguro? Aquí no devolvemos el dinero, ¿sabes? No es famosa por su largo alcance, pero su cadencia de fuego es destacable. No hay nada mejor contra los monstruos. Un disparo doble en los morros no tiene rival. Bueno, esto es lucrativo, pero no puedo engañarte. La Bastard se sobrecalienta horrores, pero lo puede solucionar con un radiador. No acierta a los objetos lejanos, pero es mortal en el combate cuerpo a cuerpo. ¡Cantio de balas! ¡Hala! ¡Ya puedes exhibirlas! ¡Balas, balas, balas! ¡Compro, cambio, vendo! ¡Hala! ¡Balas y otro material! ¡Al mejor precio! ¡Palabras! Esto proporciona respeto instantáneo Un artículo muy respetable Con un arma así puedes protegerte a ti mismo y a otros ¡Enhorabuena! Munición de equipo a la venta ¡A cambio de balas! ¡Se despedirán y disfruten ustedes! ¡Tenéis a novedad en muchas entradas! ¡Pues feliz autodefensa! ¡Dorada! ¡Dorada! ¡Una! ¡Copino! ¡Manteca! ¡Manteca! ¡Y si no lo compras tú! ¡Enquilada! ¡Setas! ¡Setas ricas! ¡Un buen material! ¡Lo mejor que encontrarás! ¡No sé! ¡Está prohibido! ¿Cómo puedes? Tal vez simplemente le voy a pasar aquí todo el día Puedes beber donde quieras Esto es el teatro Todo malo No voy a presionarte Pero no vuelvas al menos en 10 minutos cuando cambies de opinión Bueno Arcio, me he preparado todo Espera, tengo que poncerlo ¡Eh, alto! Enseñadme las entradas ¿Lo han oído? ¿Lo han oído? Pasaron Están Islaski, puedes ver el espectáculo Te esperaré en los vestuarios Maestro, si fuera tan amable ¡Encantan! ¡No! ¡Ah! 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 El escenario de Bosoy no ha presenciado nunca nada semejante. Lo siento por los demás actores, pero sus intentos por impresionar a la audiencia se quedarán con vuestras semejantes espectáculos. ¿Te ha gustado el espectáculo? Aunque es hora de irse, mecenas del arte. Por tanto, que continúe el espectáculo. Este hombre no teme el peligro. ¡Pabel y Gorevich! ¡Qué alegría verte! ¿Dónde has estado? ¿Es que ya no te gustamos? Ya sabes que os adoro. Pero he estado ocupado con el... Volveré pronto. Lo prometo. Lo prometo. Déjame usar tu jabón. En los sueños, entiéndese tú. Usa. No es bueno. ¿Por qué tu novio no crees? ¡Venga, no! Porque su novio es un padre, por eso. ¡No! ¡Yo! Es responsable. Parece que estás un poco desesperado. Sí, la vida es dura sin una mujer dulce. De cualquier modo, deberíamos irnos, pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos, ¿no? Yo invito, ¿vale? Aquí tienes, dos especiales. Son de la reserva. Han estado macerando medio año. ¡Aopa! ¡Fenomenal! ¡Bebamos, Artyom! Orocio, Prosa. ¡Qué suavidad, eh! Y este es un buen lugar, pero... El mejor es el lugar. He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. Que es horrible, que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Artyom! Sí, nuestra vida es un poco estricta. Un partido, un líder, una ideología... Pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio... No hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos. Otro trago. Por... La igualdad. ¡Vamos, acción! ¿Por dónde iba? Mira, las estaciones leadas. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Artyom, puedes creer lo que quieras, pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! ¡Adelante, Artyom! ¡Adelante, Artyom! ¡Venga! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, Artyom. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, bosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. Soldados, llévense a este camarada. Sí, comandante. Sí, señor. Bienvenido, camarada comandante. Descanse, soldado. ¿Qué idiota fui? Me tragué el discursito sobre la amistad. El lema de los malditos mosqueteros. Tú, espera. Igualaré las cosas.